La Guarida del Horror es un cómic que sacó Marvel, que contiene historias de Edgar Allan Poe y Howard Philip Lovecraft. Aquí vamos viendo los dibujos y alguna breve introducción. Entonces, ya que nos muestra ahora sí que la historia hecha cómic, viene el cuervo y al final viene la historia como viene en el libro. La Durmiente, igual aquí viene la historia del gusano conquistador. En lo personal me gustó mucho que el libro estuviera blanco y negro porque lo hace más lúgubre. Me va muy ad hoc a las historias de terror que se van narrando en este cómic. El Corazón de la Tor, bueno aquí podemos ver que la imagen sí está coloreada, pero el cómic en sí o la historia está en blanco y negro. El Espíritu de los Muertos Eulali El lago Como podemos ver hay diferentes estilos de dibujo Y de color también. La pintura aquí, bueno al decir color me refiero como al estilo de pintura. Como podemos ver en estas imágenes. El Espíritu de los Muertos Eulali El Espíritu de los Muertos Eulali Tanto Alan Poe como Lovecraft Son grandes autores de historias de terror. Muy reconocidos a nivel mundial. Y está padre que hayan plasmado algunas de sus historias en cómic. Y lo que le da el plus, a lo mejor a algunos no les agradará, pero a mí sí. Es de que venga la historia aparte, pues ahora sí que la narración escrita vaya. Incluso este cómic puede invitar a buscar alguno de los títulos de estos autores para leer más historias de terror. Y en sí, pues a grandes rasgos es lo que es este cómic de historias de terror. Y aunque este cómic ya haya salido, es fácil conseguirlos en tiendas en línea a precio accesible. Y bueno, ¿qué opinas de este cómic? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Hubieras preferido que fuera color? ¿Está bien que sea en blanco y negro? ¿Conoces algunas historias de estos autores? Déjalo en los comentarios. Y gracias por ver este video. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Y si eres fan de películas, cómics, mangas, videojuegos, libros, juegos de mesa, etc. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir una notificación cada que suba un video. Y si tienes algún comentario, sugerencia o crítica constructiva déjala en la parte de los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!